Así es, ¿qué pasa con los pacientes de oncología y también los pacientes renales en la Caja Nacional de Salud respecto al tema de medicamentos? Para más detalles, tomamos contacto con el doctor Otoco, el administrador de la Caja Nacional de Salud, quien nos va a aclarar esta situación que se ha ido principalmente invirtiendo en redes sociales, especulaciones. ¿De qué se trata, doctor? Muy buenos días. Buenos días, pues, a su amable canal televisivo. Agradecemos la entrevista y buenos días también a toda la población de Cochabamba. Sí, estamos prácticamente para poder informar a toda la población cochabambina ante esta desinformación que ha habido en todos los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como a nivel regional de nuestra ciudad. Específicamente ha habido sobre la mala información sobre el desabastecimiento que existe de medicamentos en la Caja Nacional de Salud. Puedes querer informar a nuestros asegurados y a toda la población de que desde la Gerencia Nacional se ha visto la prioridad en los medicamentos, que actualmente tenemos un 90% de medicamentos en almacenes y también en farmacias, en todos nuestros centros de establecimientos de salud que cuenta la Caja Nacional de Salud. ¿Se está garantizando? Se está garantizando esta dotación de medicamentos, como le digo, con el 90% de abastecimiento, tanto en Sinfa Quillacoyo, en Sinfa MAP del Ayacucho, Sisa Cava, Punata y Quile, y sobre todo en el Hospital Obrero Número 2. ¿A diario acuden pacientes del área de oncología, pero también pacientes que hacen diálisis? Correcto. Son pacientes, pues, oncológicos que tenemos de nuestra población asegurada en los que también se está garantizando la dotación de medicamentos. Si bien estamos todavía con un porcentaje de un 80% en estos pacientes, tenemos renales también con un 70% en la dotación de medicamentos, pues, no estamos dejando de garantizar los medicamentos, tanto de prioridad y de urgencia que puedan existir para esos tratamientos oncológicos y renales, que es una prioridad siempre para garantizar la salud de calidad y de buena calidez en nuestra población asegurada. Más de 500 pacientes con cáncer. ¿Hay un presupuesto que ya se asigna como Caja Nacional de Salud precisamente para garantizar esta adquisición y este abastecimiento? Correcto. Tenemos un presupuesto, la caja tiene un presupuesto específicamente para este tipo de pacientes, tanto de hemodiálisis, que realizan hemodiálisis, y pacientes oncológicos. El problema tal vez que hemos tenido, tanto a nivel nacional, es con la adquisición de los medicamentos. Han habido mucha demora en la compra de medicamentos que se han subido para las licitaciones, han caído estas mismas licitaciones, pero no obstante, la caja siempre va a garantizar la dotación de estos medicamentos. Para precisar, ¿podríamos decir que estos medicamentos están en almacenes, están en las farmacias, ya están disponibles? Sí, sí, ya está disponible a toda la población asegurada, puede acudir a todos los centros, a nuestros pacientes oncológicos también, y enfermos renales que pueden acudir a los centros, no se está parando en ningún momento la atención de estos asegurados, al contrario, como le vuelvo a reiterar, y a toda la población asegurada que tenga en cuenta de que la caja prioriza estos tratamientos de urgencia y no se está haciendo el desabastecimiento de medicamentos. Sí, en algún momento ha podido existir la falta de medicamentos, pero ahora, actualmente, no va a existir esto en las farmacias. Muchísimas gracias, le agradecemos al doctor, importante información para todos los asegurados, ya lo saben, se está garantizando el abastecimiento y la dotación, en todo caso, de medicamentos para los enfermos renales y también oncológicos. Con esta información retornamos a Estudio Central. Gracias, Verónica, por el reporte. Más adelante estaremos en contacto desde otro punto de la ciudad. Nos vamos a una breve pausa.